Vamos a conversar con el doctor Telésforo Porcel Moscoso, decano de la Facultad de Educación. Esta facultad pues ha dado inicio a lo que son las sustentaciones de tesis virtuales. Doctor, una grata noticia para los estudiantes egresados que están a la espera de sustentar su tesis para optar el título profesional. Ustedes saben que este efecto de la pandemia ha traído como consecuencia la acumulación de muchos bachilleros que estaban en pos de obtener su licenciatura o su grado académico. Bueno, hemos hecho todas las gestiones necesarias y todos los acomodos necesarios y todas las adecuaciones necesarias en la parte legal que lo hemos logrado. ¿Cada cuánto tiempo van a hacer estas sustentaciones? ¿Tiene ya un programa definido? Sí, en el número hay muchísimos bachilleros que están en esa cola, vamos a decir así, tanto de educación, tanto de derecho y enfermería. Por ejemplo, en derecho tenemos como 10 postulantes que para el grado académico, igualmente en educación y enfermería. Vamos a hacerlo por un promedio, más o menos, de dos sustentaciones por semana, si así nos america. Para eso los bachilleros tienen que solicitar con una debida anticipación toda la documentación y tienen que cumplir todo el protocolo necesario que nosotros les facilitamos antes de que pueda sustentarlo. ¿Con qué carrera ha empezado hoy día la sustentación? Sí, hemos empezado con la carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas, dos estudiantes que lo están sustentando y ojalá que lo hagan de la mejor manera posible. ¿Y quiénes son los jurados en esta ocasión, Sabin? En esta ocasión está la doctora Polanco, como presidenta, está el doctor Zama Yugo y el doctor Benito Cruz. Nosotros le estamos facilitando a los bachilleros y a las bachilleras para que puedan sostener el ambiente necesario acá en la universidad, porque la universidad cuenta con laboratorios, cuenta con ambientes que pueden posibilizar para que lo hagan de una manera virtual. Están apartados, cada uno está apartado muy distante, y los jurados están en sus respectivos lugares, es decir, en sus casas, en sus oficinas, no sé en dónde, pero los bachilleros aquí en el ambiente de la universidad que puedan tener mejor posibilidad de audio, de edición, de todas las cosas. Sí, yo les hizo a los bachilleros que están en esa línea que actualicen sus documentos, los que todavía no los tienen actualizado, y que preparen todo lo que concierne para una sustentación de tesis que nada ha cambiado, simplemente lo que ha cambiado es que ahora lo hacen de una manera virtual.